Ahora imagínense, ese pobre ser humano aguantándose a veces lo que no debería. Pero no es una broma. Lo que quiero reentender es, cuando viene la persona, el sacerdote clarifica muy claro en esto, la fe sobre todo. Lo que Dios ha unido. Pero, ahí nos está hablando de lo que habla el juez, o lo que habla el sacerdote. En cuestión de fe lo dice muy claro. Lo que Dios ha unido, que no lo separa nunca. Es una cuestión de fe tan profunda, que a veces no entendemos esa dimensión. Es tan profunda, que da lástima cuando alguien comienza a separarse y a desunirse. Es tan profunda, que tanto así, San Pablo refiere a la iglesia como a la esposa de quién? De Cristo. Es tan profunda, esa unión, esa bendición, que a veces no logramos entender. Cuando tú te acuerdas, comenzaste a hacer tu proceso. ¿Quiénes han casado aquí por lo católico? No me levanten la mano, porque habrán otros que nos han casado. Yo no quiero hacer nada. Cuando tú te vas a casar, depende del sacerdote. Ah, este padre sí que es, este, sangrón. Pide el certificado de bautismo. Pide que esté confirmado. Pide que haya hecho la primera comunión. ¿Se han escuchado de eso, verdad? No, yo quiero casarme la semana antes, ya preparé, ya hice todas las preparaciones, ya preparé el Civic Center, ya hice las invitaciones, ya compré el vestido de boda, ya compré, compré todo. Compré. Como si la fe también se compara. O sea, díganme ustedes, cuando se fueron a casar, ¿quién oró y dijo, ay, Señor, te pido que el novio que yo voy a conseguir sea guiado por ti? ¿Quién hizo esa oración para pedirle a Dios la bendición de que el novio o la novia fuera su futuro o su futura esposa? Ahí nos hubo Dios, ¿verdad? Ahí nos hubo la carne. Si miras todos esos aspectos, tú vienes. Padre, pero ¿por qué me está pidiendo eso? Porque por fe, si tú te bautizas, es porque crees en quién? En Cristo. Si tú quieres que tus hijos se bauticen, es porque qué? ¿Y por qué no crees en la presencia de Dios en el matrimonio? ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? No entendemos y solamente entendemos que la presencia de Dios se da solo en el bautismo y no más. Ni siquiera en la eucaricia. Tú le preguntas a un teenager, a un adolescente, ¿qué crees que la eucaricia? Un símbolo. Simbólico. Hello. No es simbólico. En nuestra fe es real, al igual que el matrimonio bendecido por Dios es real. Por eso el altar del hogar, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el altar del hogar? ¿Cuál va a ser el altar del hogar? ¿En el hogar cuál va a ser el altar? El amor. ¿Dónde será el amor profundo? ¿En el hogar? ¿Dónde? ¿Ves? Ahora les voy a explicar despuesito. ¿Por qué? Porque se nos olvida y solamente pensamos que el altar de Dios es ir a misa. Y se nos olvida que en el hogar también está la presencia de Dios cuando somos casados por la iglesia. ¿Y dónde será ese altar? ¿Dónde se une? En el altar de la mesa de la Eucaristía se une Cristo que da su amor por su pueblo. Se sacrifica por su pueblo. ¿Dónde se da esa bendición de Dios? ¿En qué lugar en la casa? En la cama. Ahí se unen los dos. ¿Para qué? Para procrear, para seguir la bendición de Dios. ¿Entienden? Y no hay que mirarlo como vulgar. No estoy hablando en términos aquí vulgares. Estoy hablando en términos claros. Ese lugar es un altar tan hermoso que cuando tú vas a engendrar un hijo tienes que orar a Dios y pedir esa bendición de Dios para que los hijos sean saludables, para que los hijos sean llenos de amor, para que en ese lugar se encuentre esa presencia del Espíritu de Dios. Por eso siempre es un altar, porque te sacrificas tú y sacrificas todo para que Dios dé su bendición. ¿Y cuál será su bendición? Los hijos. Por eso la Iglesia se opone siempre a cosas de aquellos que consideran a los hijos como un estorbo. Y no son un estorbo, porque son el fruto de la unión de dos personas que se aman. ¿Me entienden? Cuando tú vas al altar siempre el sacerdote te pregunta, o antes en las entrevistas, siempre le están preguntando, ¿Cuándo? ¿Estás seguro lo que vas a hacer? ¿Tienes problemas para engendrar? ¿Tienes problemas? Cosas así personales. Siempre se están preguntando cosas para estar segura de que lo que vas a hacer lo estás haciendo en conciencia. Y cuando te acercas al altar, se llama que vienes y te dices hacia donde vienes con toda tu libertad a casarte. Con libertad significa sin ninguna presión. Pero más de uno de nosotros se vino a casar porque sobre todo los hombres, no, si yo no me caso con esta señora, ¿Quién me va a aguantar el suegro detrás de mí hasta que? O viceversa. Y eso se llama casarse a la fuerza. Y el matrimonio a la fuerza miren las consecuencias. El matrimonio tiene que ser de amor, libertad. Decir, lo hago porque quiero y no porque me toca. ahora me toca. Ahora encargué a un bebé y ahora me toca. Hay que ser conscientes y responsables de lo que estamos haciendo porque es la presencia de Dios. Todo acto, toda cosa que hagamos tiene que ser presencia de Dios en el hogar. después el sacerdote te va a preguntar ¿prometes ser fiel? y hay que ser claro porque yo a nivel de fe estamos hablando a nivel de fe ahí me puedes pintar pajaritos de oro pero en tu corazón está la realidad. y el sacerdote te dice promete ser fiel en las buenas y en las malas en la enfermedad y en la salud la abundancia en la pobreza por el resto de mi vida. Y yo he encontrado personas que llegan y me dicen padre yo no voy a comprar de mi esposo porque es que es que yo quería una casa y no es que yo quería un carro no sé cómo ahí no hubo fidelidad ahí si hubo como dice Moisés cuando los judíos caminaban por el desierto ahí se hicieron un becerro de llamémosle otra palabra un pero bien de oro se metió ahí ¿me entendieron? ahí ya no hubo fidelidad ya hubo un tercero ahí si podemos decir felices los tres el tercero puede ser el carro el tercero puede ser la casa el tercero puede ser la variedad que tú tengas el tercero esos son los chamocos que están entrando en tu hogar y no te están dando cuenta que van a destruir tu matrimonio fidelidad fidelidad lo que estás haciendo prometo amarte en todo por el resto de mi vida a nivel a nivel de fe quien da la fidelidad la fidelidad constante Dios Dios no se rinde Dios siempre está luchando para que tú salgas adelante porque tú no luchas por tu matrimonio porque no luchas porque haya ese amor cuando yo hago mi renovación de 50 años a la gente siempre trato de hacerlo como igualito y yo le digo cuando hacen alguien joven les digo se aman la respuesta inmediata es después de 50 años se les pregunto lo mismo demoran casi como 5 o 10 segundos en contestar ahora vuelvo y repito al mismo punto que voy a llegar después de toda esa fidelidad el sacerdote dice va repitiendo con la pareja y prometes aceptar los hijos que Dios de que más dice educarlos y amarlos en la fe que Cristo nos da ¿cuántos matrimonios tienen un hijo o lo bautizan porque es que después de 6 semanas hay que bautizarlos porque llega la pelona o llega la bruja o lo que sea eso se llama supersticiones nosotros bautizamos a los hijos porque creemos en Cristo vivo porque queremos que lo que nosotros creemos nuestros hijos lo crean al igual que mandamos los niños a la escuela queremos que los niños aprendan de nuestra fe pero solamente lo hacemos cuando vivimos una vida coherente de acuerdo a la fe católica te voy a colocar otro ejemplo más claro si yo quiero que mi niño lea lo mando a la escuela perfecto pero como voy a motivarle a que mi hijo lea leyendo pero si llega a la casa y lo que encuentra son esos de un cuadro de mi caso acá que la mesa de cero traído de no sé dónde ni siquiera uno o dos o tres libros ni siquiera ve al papá o a la mamá o al abuelo o a la abuela leyendo en otras palabras si tú como pareja has dicho prometo educar a mis hijos en la fe no vienes a mis en familia ¿qué ejemplo le estamos dando? no hay ese sentido de familia de educar a mi hijo y se educa con palabras y se educa con con ejemplo hay gente que toma las clases del catecismo en la iglesia como una hora de o dos horas de de guardería mientras yo voy al shopping dejo a mis niños a que los cuiden ahí en la escuela y me molesto cuando no hay clases de catecismo porque es una hora que yo las tenía para ir a visitar a no sé quién ¿me entienden? ese es el sentido del compromiso del valor del sacramento del matrimonio de la presencia viva de Dios entender que los hijos son una bendición entender que ellos necesitan ser educados en la fe y que nosotros si no entendemos como adultos tenemos que evangelizarnos porque yo no puedo dar de lo que no tengo yo no puedo dar de las cosas que yo no tengo y es por eso te invitan a que vengas a estos retiros por eso te invitan a que vayas y leas la Biblia por eso te invitan a que lean algunos libros son cosas que tienes que entender que hay que rezar en familia orar en familia entender el concepto que no es como el mundo te lo pinta que te dice no necesitas a Dios nosotros en nuestra fe entendemos que el matrimonio viene bendecido por Dios amén en el caso de quiero hablar un poquito más ¿cuánto tiempo tengo? quiero hablar de algunas cosas que me parecen muy bien algunas cosas en el sacramento del matrimonio la iglesia te dice en contra de la presencia de Dios en el matrimonio está la poligamia ¿qué será la poligamia? hay unos que quieren casarse por lo católico aquí en la iglesia en Estados Unidos y le dicen a uno yo no me he casado en México y van a investigar y resulta que sí ¿me entienden? le quieren hacer le quieren a ver la cara a uno de otro es el incesto ¿qué es el incesto? entre tío y sobrina hermano hermana entre primos algunas cosas se pueden variar por eso hay un dicho que te dice que entre primo y primo si miras hay algunas cosas contra eso se llama contra la unidad del matrimonio ahora contra la fidelidad ¿qué será en el matrimonio del sacramento del matrimonio? el adulterio y que es muy común en nuestro pueblo cuando se van a la fiesta se quitan los anillos cuando se van a Vallarta nadie es casado cuando se van a Las Vegas contra la unidad el divorcio en el matrimonio civil se da el divorcio no en lo católico o es o no es ¿me entienden? es para toda la vida o no es para toda la vida hay impedimentos o algo que la iglesia llama nulidad del matrimonio y eso se escucha o se se debe consultar siempre con un sacerdote porque hay muchas razones para que sea que sea nulo un matrimonio ¿me explico? no es tampoco una cosa que hay algunas cosas que se pueden entender cuando tú hablas con tu sacerdote sobre la situación de tu matrimonio porque hay cosas que no se pueden hay cosas que no dan la razón de ser ¿me entienden? ahora ¿cuál será los pecados o las cosas en contra de la procreación el aborto el aborto ocasionado buscado los anticonceptivos anti-vida ¿me entienden? contra la presencia de Dios por eso la iglesia trata de que no entiendas que cuando te casas vas a entender una responsabilidad para toda la vida no para 10 años ni para 20 años sino toda la vida ¿me entienden? lo difícil que es para mí hablar de esto cuando yo no tengo a nadie a mi lado pero trato pero trato de manejarlo como si yo estuviese casado trato de escuchar y hablar lo que he escuchado en consejería matrimonial que a veces se llega pero tú tienes más experiencia y por eso quiero invitar a una pareja que hace rato estoy hablando con ellos no sé si están por acá no los veo o allá están y es el sentido que veníamos hablando hay una diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio católico y hay algunas personas que lo entienden muy diferente ellos tienen una experiencia que contarles y es a nivel de fe cuando ellos fueron evangelizados como tú y yo estamos siendo entendieron el valor del sacramento del matrimonio ¿verdad? bueno gracias al padre y sí como dice el padre ¿verdad? mi nombre es Vicky y este platicábamos con él antes de que él diera su tema y fue algo hermoso que él nos dijo que han hecho que se ven muy felices yo le dije padre ¿será porque este año nos casamos por la iglesia? y es algo bien hermoso porque nosotros vivimos 25 años casados por el civil a los 25 años nos vinimos a casar por la iglesia y es algo hermoso el estar a recibir la bendición del sacramento ¿verdad? nuestro matrimonio ya era bendecido aunque estábamos por el civil pero ahora nuestro matrimonio es diferente estamos casados por la iglesia como dice el padre es el matrimonio Dios está con nosotros en nuestro matrimonio y es algo bien hermoso porque solamente es el amor el amor es el que permanece y por el amor es que estamos aquí pasa esto de aguantar tanto tiempo juntos porque tenemos 25 años juntos ¿verdad? que nos van por el por el civil y este para llegar hasta aquí tuvo que ser este nos casamos por amor ¿no? tenemos tanto amor que este pues duró hasta hoy ¿qué pasa cuando se casa uno por obligación? dijo el padre que se separan pronto ¿verdad? ¿o no? ¿usted no? hay excepciones pero pues yo le doy gracias a Dios de estar aquí con mi esposa todavía ¿no? y este pues ¿qué les puedo decir? yo estoy contento ¿no? yo amo a mi esposa nunca se acabó el amor por eso este pues estamos aquí juntos y la quiero mucho y quiero un gran abrazo y te apuesto que ellos comenzaron a entender el valor del sacramento cuando fueron evangelizados por eso tengo por ejemplo algunos libros que yo traigo dice por ejemplo ¿qué tiene ella? que no tengo yo orando en parejas no mendigues amor matrimonio feliz familia feliz son libros que te ayudan constantemente a reflexionar a entender las cosas ¿por qué? necesitamos evangelizarnos necesitamos entender lo que estamos haciendo y por qué somos llamados porque el matrimonio no solamente es de dos personas en la iglesia católica la intención es continuar con la plode o sea con la raza y después te dice educarlos en la fe y te apuesto ¿de quién recuerdas que te enseñó a rezar el Padre Nuestro? ¿mamá? ¿quién te enseñó a rezar el Ave María? ¿quién te llevaba a misa? ¿y dónde estaba el viejo? es que no era el matrimonio de una sola persona eran de los dos los hijos son de los dos la bendición es para los dos y el fruto de ese amor en ese altar pero hay gente que me dice padre yo me casé con una espalda ¿y cómo así? no te entiendo sí padre ese llega al altar se acuesta y me da la espalda toda la noche hay otros que me dicen padre mi esposo es bien caballeroso todavía me abre la puerta del carro de verdad hijo sí padre sobre todo cuando estamos discutiendo vamos a casi a 50 millas por hora me abre la puerta hay otros que dicen padre mi esposo ya no quiere ser católico ¿cómo hace hijo? quiere ser musulmano ¿y por qué eso? dije no ya esas épocas cambiaron todos somos iguales nada de eso todos somos iguales ante los ojos de Dios no hay diferencia dice San Pablo muy claro entre esclavos y libres griegos o romanos hoy podríamos decir no puede haber diferencia entre un credo y otro credo todos somos hijos de Dios igualmente si tú te casas con alguien que no sea de tu credo debes entender la responsabilidad que vas a tener porque tu fe católica te obliga a que entiendas que también tienes que hablar con tu pareja y decirle voy a educar a mi hijo en la fe tiene que haber un siempre o un consentimiento de los dos porque como te digo no es una sola persona que tuvo a su hijo fueron dos amén ya me están echando ¿verdad? finalmente se me pasa algo por alto así rapidito porque